Hola que tal gente como están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos nuevamente a este espacio donde suelo compartir anécdotas, reflexiones o simplemente transmitir conocimiento para que todos nosotros podamos aprovecharlo en nuestro crecer individual, en nuestro crecer como seres que somos, como seres de luz que somos. Y es así que hoy te quiero hablar sobre algo que es muy importante y que mucha gente o desconoce o simplemente lo conoce pero no lo utiliza ni lo aplica de manera adecuada y estoy hablando de las vibraciones. Con nosotros hablamos de vibraciones, generalmente cuando escuchas a alguien, algún pensador, algún gurú hablar de vibraciones siempre se relaciona con algo proveniente del misticismo, chavamismo o de nominales de la manera que vos quieras. Pero la realidad y científicamente están demostrados que existen. ¿Y por qué te hablo de las vibraciones? Simplemente porque ten en cuenta lo siguiente, que nosotros somos un cuerpo, nuestra alma reside en un cuerpo, donde este cuerpo se relaciona con todo el entorno, está vinculado con todo el entorno. Y ese entorno lo vamos a llamar universo porque es así, nosotros vivimos y habitamos en un universo y nuestra materia es parte del universo. Y como nuestro cuerpo es parte de ese universo, el mismo reacciona a toda la energía que proviene del exterior como la energía que nosotros producimos dentro de nuestra mente. Es por ello, cuando vos te asustás, soles sentir un cambio a nivel energético y muchas veces vos decís, pucha, cómo me cambió la onda o te dicen cómo me cambió la onda. O si no, cuando conoces a alguien o cuando estás visitando algún lugar, o sea, soles percibir, pero qué mala onda, qué mala vibra que hay acá. Vos fíjate que son términos que nosotros utilizamos bastante, muchas veces de manera peyorativa, pero vos fíjate que la vibración es algo muy real y nosotros la podemos utilizar de una manera muy simple. Todos tenemos estas herramientas que nos permiten ampliar nuestro conocimiento y expandir nuestra mente a través de nuestro corazón y de nuestra alma. Y podemos utilizar la vibración para combatir cualquier tipo de enfermedad y cualquier tipo de virus. Se ha demostrado científicamente que el COVID-19 tiene una vibración de 5.5 Hz y el virus muere arriba de los 25,5 Hz. Para los seres humanos, con vibración energética alta, el virus es más que una simple gripe, una simple molestia o directamente no es nada. Es algo que te toca transitar. ¿Y por qué es que existen tantas cantidades de muertos? Que es una realidad. Simplemente porque, así como hay gente que está vibrando alto dentro de esta transformación global que está ocurriendo dentro de nuestro planeta, existe otra gente que sigue vibrando de manera baja. Ya sea por cansancio, por miedo, por ansiedad, por el estrés, por la ira, la rabia, la cólera, el enojo, la bronca, el odio. Acrescentado por este encierro obligado que nos toca vivir en todas partes del mundo. Porque la mayoría de los gobiernos han aplicado medidas de cuarentenas que son muy rigurosas. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de nosotros nos encontramos en una situación donde no estamos acostumbrados a convivir. Que es una situación de silencio, de introspección, donde nos vemos enfrentados ante un espejo y no nos queremos ver. Y es por eso que hay muchas personas que están enfrentando esta pandemia adormeciendo sus sentidos. Netflix, videojuegos u otros tipos de conectividad, redes sociales, llámalo como sea. Donde directamente te sumerge en la Matrix, por decírtelo así, y te desconectas realmente de lo que es la esencia. Recordá lo siguiente, que el vibrar más alto implica desconectarte de toda la negatividad. Y gran parte de la negatividad de donde viene, viene de las noticias. No te estoy diciendo que no estés informado, no te estoy diciendo que te desconectes del mundo. Sino simplemente ves las noticias como lo que son. Como algo simplemente informativo y que muchas veces es exagerado. Porque los medios de comunicación lucran justamente en el sensacionalismo. Entonces, muchas veces esto es algo exagerado. Ojo, con esto no te estoy diciendo que lo que está sucediendo no es real. Sino que se está exagerando y eso produce en la mayoría de las personas. Un miedo, un temor o una ansiedad por la incertidumbre que genera esta enfermedad. Lo cual hace que baje su vibración. Para aquellos escépticos, y antes de hablar a través de qué herramientas podemos elevar nuestra frecuencia. Quiero comentarte un poco de la resonancia Schumann. Que como ingeniero, en alguna oportunidad, en la época de mis estudios universitarios. He tocado en un libro y lo he tenido presente. Pero simplemente como una información de física. Simplemente una información que llegó en aquella oportunidad a mis manos. Y era más que nada, como toda información de física, no le di la importancia adecuada. Ni lo relacioné con nosotros. Con nuestra esencia. Como seres de luz que somos. En la década del 50, el Dr. Schumann. Por eso justamente se conoce como resonancia Schumann. En Munich, Alemania. Descubrió un efecto de resonancia en el sistema tierra-aire y ionósfera. Hoy conocido con el término de resonancia Schumann. En física, este efecto se denomina onda transversal magnética. Y se ha comprobado que estas ondas resonantes o ondas Schumann. Vibran en la misma frecuencia que las ondas cerebrales. De nosotros, los seres humanos. Y obviamente de todos los seres vivos. De los mamíferos en general. Estamos hablando de 7.8 Hz ciclos por segundo. La gran novedad de todo esto. Y vinculando la física a el ámbito emocional. Es que se ha descubierto que la tierra ha comenzado a cambiar su frecuencia. Desde hace muy poco. Por primera vez en toda la historia humana registrada. La resonancia Schumann ha subido a 36 Hz. Y en este último periodo ha subido a 45 Hz. Y esto lo que está provocando son cambios y molestias. En todos los seres humanos. Y en general en todos los seres vivos en el planeta. Algunas personas se están dando cuenta de que el tiempo se está acelerando. Lo cual puede ser el resultado de la creciente frecuencia a esta tasa. La conciencia humana está afectada por el campo magnético de la tierra. Y las alteraciones en su interior. Como seres humanos. Nosotros tenemos potenciales extraordinarios. Y apenas hemos comenzado a estudiar y mucho menos entender los regalos creativos. Las capacidades que nosotros tenemos. Las intuiciones y talentos. Que para la gran mayoría son totalmente imperceptibles. O simplemente no existen. Y los cuales pueden estabilizarse y formar parte de las nuevas generaciones. Para el crecimiento de nuestra humanidad. Y es así que hoy en día podemos aprender y podemos entender. Que la física y esencialmente el entorno electromagnético existente en nuestro planeta. Puede ayudarnos y facilitar a crecer nuestro potencial. Y de esa manera poder utilizarlo para la curación. Para el crecimiento. Y para mejorar la coexistencia. Como seres dentro de este planeta. Se dice que la frecuencia Schumann. Está en sintonía con las ondas alfas del cerebro humano. Y con los estados Theta. Por lo tanto puede ser que esta aceleración. Se sienta a menudo. Como si el tiempo se hubiera acelerado. Y los eventos y los cambios en nuestra vida. Ocurrieran con mayor rapidez. Y es así que hoy en día al 17 de abril. Nos estamos encontrando ante una frecuencia de nuestro planeta de 45 Hz. Sin embargo hay lugares ubicados a lo largo de todo el mundo. Donde esta frecuencia es mucho más baja. Como por ejemplo hospitales, centros comerciales, bares, salones de juego, prisiones, subterráneos, lugares de matanza, animales, etc. Donde la vibración cae a 20 Hz. Para los seres humanos con vibración baja el virus se vuelve realmente peligroso. Estamos hablando del COVID-19. Y así tenemos las siguientes frecuencias. Cuando vos sentís un dolor, cuando sentís una angustia, cuando sentís algo desgarrador en tu ser. Estás vibrando entre 0,1 a 2 Hz de frecuencia. Cuando te ves afectado por un miedo, cuando te ves afectado por una angustia, por esa incertidumbre que produce el estar encerrado en tu casa. Y no saber qué va a pasar en un futuro. Y sobre todo acá en Argentina que no solamente hablamos de COVID sino que hablamos de una situación acrecentada. Cuando tocamos la economía que viene agonizando de hace más de 40 años en nuestro país. Se produce un miedo, el cual suele vibrar entre los 0,2 a los 2,2 Hz. Cuando vos estás enojado, cuando estás irritada, cuando estás realmente molesta por cualquier situación. En las cuales esa situación, inclusive muchos de los casos, te la solés producir vos mismo. Estás vibrando en una frecuencia entre los 0,9 Hz y los 6,8 Hz. Cuando vos mantenés un orgullo, cuando vos no sos capaz de dejar ir las cosas, aunque tengas la razón. Aunque tu conciencia, aunque tu ego te diga que tenga la razón y no lo dejas ir, estás vibrando a 0,8 Hz. Cuando sentís una sensación de abandono, cuando sentís una sensación de inseguridad, estás vibrando a 1,5 Hz. Cuando tu ego te supera, cuando tu ego hace que haga que vos seas el centro del universo y que todos los demás estén debajo tuyo. Cuando tu ego hace que vos te consideres superior a los demás, estás vibrando a 1,9 Hz. Y cómo podemos hacer nosotros, como seres, como seres de luz que somos, para despertar y para comenzar a vibrar alto. Y de esa manera, generar en nosotros una especie de halo protector, una especie de campo energético que nos permita repeler e inclusive combatir enfermedades y combatir y aminorar los síntomas del coronavirus. Cuando vos sos generoso, cuando vos abrís tu corazón, cuando vos compartís, sin esperar nada a cambio. Cuando haces todo de corazón, estás vibrando a 95 Hz. Cuando vos abrís tu corazón, cuando vos abrís tu corazón, cuando vos abrís tus ojos y aprendés a decir gracias, gracias universo, gracias Padre, gracias Dios por estar vivo, por estar viva. Por estar presente, por haber despertado nuevamente, por haberme regalado este día, un día más. Estás vibrando a 150 Hz. Cuando somos compasivos, cuando somos simpáticos hacia los demás, hacia lo que le sucede a los demás. Estamos vibrando a más de 150 Hz. Cuando tenemos un amor al prójimo y a todos los seres vivos y un respeto a toda la existencia universal. Y a lo importante que implica que una hormiga pueda caminar delante nuestro. Y ver ese ser tan diminuto y estar maravillado por esa creación universal, estamos vibrando a más de 150 Hz. Cuando nosotros cosechamos, cuando nosotros sembramos dentro de nuestro corazón y nuestra alma, el verdadero amor, ese amor incondicional. Que te hace seguir amando a esa persona, aunque esa persona te haya hecho daño, si, aunque te haya hecho daño, te haya lastimado. Amarla, dejar a un lado todo lo sucedido, porque simplemente parte del pasado. El pasado simplemente es eso, pasado no te define, todos cambiamos. Aprende a amar, aprende a amar a vos mismo. Aprende a amarte a vos, como hombre, como mujer, como ser de los que sos. Cuando vos vibras en ese amor incondicional, ese amor que tienen los niños, ese amor que yo suelo ver en mi hijo Joaquín. Cuando me abraza, cuando me dice que me ama de acá hasta el infinito, estás vibrando a más de 205 Hz. Entonces, amigo y amiga, aprende a vibrar muy alto. Hoy existe un cambio global, hoy el cambio está y es imparable. El mundo no va a volver a ser igual. En el ámbito laboral, en el ámbito social, económico, político. Se ha producido a través de esta herramienta universal llamada COVID-19 coronavirus. Se ha producido un cambio en nuestra humanidad, en nosotros como seres de luz. Los cuales nos impulsa a nuestro crecimiento y a nuestro despertar. Simplemente, medita, come sano, evita comer animales, viví con calma y mantenete en equilibrio. Deja ir, por favor, los odios y los rencores del pasado. Vibra en amor. Aprende a amar a todo el mundo y aceptar que cada quien está en el nivel de evolución en que se encuentra. Siendo tolerante con sus accionarios y no obligándolo, no obligándolo a ir más rápido de lo que ese ser decide ir. Cuida tu energía y vibra alto, simplemente vibra alto y ama, ama mucho. Sobre todo a vos mismo. Mi nombre es Ricardo, te mando un gran abrazo y que tengas una excelente, excelente vida. Hasta luego.